Y efectivamente hay escenarios que hablan de tercio, de un tercio porque incluyen un crecimiento de Morena que difícilmente le alcanzaría para ganar. Y yo sostengo, porque lo sé, que Morena al no tener estructura en el Estado como partido, no tiene algo para ganar. Podría dar un campanazo en cuanto al crecimiento que ya se demostró en algunos distritos federales en la elección pasada. O sea, puede repetir también este fenómeno en algunos sitios. Y no por Cuitláhuac, sino por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a Juan Bueno? Bueno, digo, como persona, pues es una gente que tiene efectivamente ya una posición ganada dentro de él. Nada más que a mí también esas cosas me parecen raras. O sea, yo estoy con un partido mientras me dé. Cuando ya no me dan, entonces ya me voy.